Santiago es de todos, todos somos Santiago, Santiago de Chile, seré mi cultura, la región es de todos, metropolitana, 52 comunas, Santiago es de todos, arriba la vida, corazones de barrio, identidad y patrimonio, queremos artistas, seré mi cultura. Comunas rurales, tradición y esperanza, Santiago es de todos, Santiago es de todos, Santiago es de todos.